¿Qué pasa con Migraciones? 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 ¿La misma Dirección de Migraciones tiene en su protocolo interno, por ahí, una cuestión para que no haya una oleada o que la gente se agolpe masivamente en los pasos? La Dirección Nacional de Migraciones seguramente se va a manejar como se vino manejando hasta aquí. En función de todas las recomendaciones sanitarias que dan las autoridades sanitarias tanto de la Nación como de la provincia. No se va a salir, como no se salió, probablemente no se vayan a salir de las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias. Esta es una pandemia internacional. Por lo tanto, la Dirección Nacional de Migraciones, una vez más, va a actuar en consecuencia de las exigencias que el tiempo lo demande. Hoy han bajado los casos, llamativamente, notablemente, producto de esta vacunación masiva que se hizo en la Argentina. Estamos preparados para las aperturas progresivas, de por sí ya lo vemos al interior de nuestro país, al interior de nuestra provincia. ¡Gracias!